Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día lunes 24 de julio del 2023 y comenzamos con el resumen del pronóstico que les di para el día domingo, una buena jornada con buenos resultados, en Noruega teníamos el partido entre Hankam y el equipo de Estabaek con la opción más de 8.5 tiros de esquina, hubo 11 corners, se acierta fácilmente, datos muy claros sabíamos que en los últimos 5 de 6 partidos jugados por el equipo local, siempre se había superado la línea de 10 goles una vez más, acertamos en esta misma liga, el partido entre Sánchez Ford y Bodo Glimp, acertamos en la opción gana Bodo, también podía hacer handicap asiático, menos 1 a favor del equipo visitante gana por 3 goles de diferencia, así que también acertamos fácilmente este equipo de Bodo, el más fuerte de esta liga, venía un arranche excelente y también contaba con un muy buen historial frente a Sánchez Ford, gana 5 a 2 y acertamos también teníamos el partido entre Norrkoping y Deggerfors en Suecia con la opción más 1.5 goles termina 1-0 este partido, a pesar de ser dos equipos muy anotadores más específicamente el equipo de Norrkoping, 16 partidos jugados por liga dos partidos jugados en el año 2023, en todos siempre con mínimo dos anotaciones tendencia muy clara, pero en algún momento se tenía que romper siempre es 80% análisis y 20% suerte en este caso se nos va por muy poco por otro lado en Brasil, el partido entre Santos y Botafogo, acertamos en la opción gana o empata, Botafogo, ya que termina 2 a 2 ganaba 2 a 0 el Santos, empata a Botafogo, se cumple el análisis, también contamos con buena suerte para este partido también teníamos el partido amistoso entre Newcastle y Aston Villa con la opción más 2.5 goles, anotan 6 goles, acertamos también por la línea de goles, más 2.5 goles en el partido entre Minnesota y Puebla, acertamos fácilmente más de 2 goles, anotan 4 y teníamos el partido entre Columbus y San Luis con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles sobre una cuota más alta este partido fue aplazado y de esta manera cerramos un muy buen día domingo y recuerden que la recomendación es hacer estas apuestas en dos o en tres combinadas, eligiendo las opciones que más les gusten realizando su análisis personal y también les recuerdo que tenemos cupos disponibles en el VIP muchas veces dicen que se les van las apuestas que se envían por acá por YouTube por un solo pronóstico por una apuesta el rendimiento es bastante alto la mayoría de días se falla máximo una o dos apuestas y la gran ventaja del VIP es que les indicamos específicamente cómo deben hacer las combinadas cómo deben hacer los parlays les enviamos específicamente las apuestas del día cada una con su respaldo estadístico con buenas cuotas y sumado a esto brindamos asesoría en el manejo del capital es un paquete totalmente completo para que obtengan ganancias con nuestra ayuda de manera rentable y segura para más información pueden escribir al correo de apuestasfullgame arroa gmail.com o al usuario de telegram arroa fullgame04 también por whatsapp se les pueden enviar todos los pronósticos VIP para brindarles la mayor comodidad y facilidad posible en este caso el número de whatsapp se les pasa por el correo de apuestasfullgame arroa gmail.com y comenzamos con las apuestas para este día lunes inicio de semana con el partido entre Jaguares y Boyacá Chico primera división colombiana con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles ahora una junta más alta dos equipos defensivos poco anotadores y sabemos que en los últimos siete enfrentamientos entre estos dos equipos nunca se llegó a superar la línea en más de dos goles racha que viene desde el año 2015 bastantes años con esta tendencia así que vamos con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta después de una argentina tenemos el partido entre Vélez y el equipo de Unión con la opción menos de 11.5 tiros de esquina o menos 10.5 tiros de esquina para una cuota más alta en los últimos siete partidos de Unión siempre se ganó esta apuesta siempre hubo menos de 10.5 tiros de esquina seguimos con el partido entre Banfield y Gode Cruz también con la opción menos de 11.5 tiros de esquina o menos 10.5 para una cuota más alta también el partido entre Boca y Newell vamos con la misma opción menos de 11.5 tiros de esquina o también como opción secundaria menos 10.5 tiros de esquina la liga de Argentina la primera división de este país una liga que tiene un promedio bajo de tiros de esquina partido tras partido se cumple esta tendencia después de Noruega tenemos el partido entre Viking y el equipo Ale Suntz en este caso con la opción más de 8.5 tiros de esquina y en Rumanía tenemos el partido entre Craiova y el equipo Otelul con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta dos equipos de pocos goles por aquí los últimos partidos del equipo local la gran mayoría no pasan de dos goles así que vamos con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta 6 apuestas para este día lunes inicio de semana la recomendación es que no las hagan solamente en una combinada sino en dos o en tres combinadas eligiendo las opciones que más les gusten recuerden que en el VIP les indicamos específicamente cómo hacer las combinadas también cuáles apuestas se pueden hacer individuales con cuotas más altas que las que manejamos por acá por YouTube para más información ya saben el contacto el correo es apuestasfullgame arroga gmail.com o el usuario de telegram arroga fullgame04 y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video